Frente a la pelota, mete Ari Reche al área, arriba en el cabezazo. Vicky Sena, buena pelota para Figueroa. Figueroa para Acosta de frente, Da Silva después. La distribución hacia la derecha. Llega por la derecha Alma Verdu. Reche hacia la izquierda con Maldonado. Va Maldonado. En cara por la izquierda Maldonado. Caía y hay penal. En frente está atenta Dayana Jiménez. Ahí va a ir el rayo Maldonado. ¡Que me negó! Y Rica la esperó a Vicky Sena. Que recibe el aliento de su entrenador, ¿no? La Uru. Y aquí le quedó a Sabrina Maldonado. Va Maldonado con el remate del Ejo. Y cada gol vale un puntito. ¡Ari Reche! ¡Gol!